Esto es un mensaje para deciros que esto es un directo resubido de Twitch, ¿vale? Voy a estar haciendo directos en Twitch, hemos empezado una serie con el Borussia Dortmund y bueno, pues más adelante pues iremos seguramente haciendo otras temporadas con otros equipos y más cosas en Twitch. Mi canal de Twitch en la descripción, te tenéis por ahí publicaciones donde os redirecciona a ese canal y nada, pues como digo, esto es un directo resubido, así que bueno, interpretad que es un directo y por eso quizás pues no es tan dinámico como puede ser un vídeo de modo carrera normal. Así que nada, espero que os guste, si queréis más dejádmelo en comentarios y nos vemos en la próxima. Adiós. Buenas, bienvenidos al directo. Episodio 10 ya, ¿eh? De los Borussia Dortmund, tío. Llevamos ya 10 directos, ¿eh? Aquí en Twitch. Bueno, alguno he hecho en el pasado, pero en esta época nueva, digamos, es el décimo directo ya. Bueno, antes de empezar quería enseñar este mensaje. Ya lo he enseñado en uno de los vídeos del modo carrera de Madrid. Lo he enseñado en el vídeo... Claro, es que lo he enseñado en el episodio 60, que subirá el miércoles que viene, claro. Subirá dentro de unos días, pero bueno, la actualización la sacaremos ayer. Y tenemos hoy esta actualización tan interesante, con cambios en modo carrera, sobre todo en el sistema de traspasos, la verdad. La primera de todo es que los clubes ya no realizarán ofertas de transferencia o cesión a un jugador que no puede aceptar el traspaso a ese club. Esto la verdad es que es algo que no termino de entender, la verdad. O sea, los clubes no realizarán ofertas de transferencia o cesión a un jugador que no puede aceptar el traspaso a ese club. Me está diciendo que ya no voy a intentar... Con esto me está diciendo que hay como traspasos imposibles, ¿no? Me está dando a entender con esto que hay como traspasos imposibles en el... En este juego, o va a empezar a haber traspasos imposibles dentro del juego. Es algo que no he terminado de entender. Después nos habla aquí de que este cambio se ha hecho para evitar situaciones en las que un jugador incluido en la lista de transferencias o cesiones recibía constantemente ofertas de equipos a los que no ha aceptado el traspaso. Vale, pero el problema... El problema no es recibir muchas ofertas. El problema no es que un jugador de 60 de media reciba 5 ofertas y rechace 5 ofertas. El problema no es que las rechace. El problema no es que las reciba, perdón. El problema es que las rechace. Si las recibe, tío, pues que el jugador acepte. Ese es el principal problema. Lo que no es normal es que un jugador reciba 20 ofertas y rechace 20 ofertas. Eso es lo que no es normal. Entonces lo que han hecho es que en vez de arreglar eso, en vez de arreglar que las acepten, ahora directamente no te van a llegar. Bueno, sigamos. Se realizaron actualizaciones en el sistema de transferencias y cesiones para representar a más jugadores y nacionalidades y clubes como parte del proceso de toma de decisiones que un jugador realiza cuando decide si acepta una oferta. Vale. Esto no termina... A mí no me termina de quedar claro tampoco, pero entiendo, por ejemplo, que el Manchester City equipo inglés va a fichar más jugadores ingleses o va a tener más probabilidades de que un jugador inglés acepte irse al Manchester City. Por ejemplo, por poner el ejemplo, ¿no? O con el Madrid vamos a tener más posibilidades de que un español acepte. O con el Dortmund, que estamos ahora, más posibilidades de que un alemán acepte. Entiendo que es algo así, porque si no, no lo he terminado de entender demasiado bien. ¿Qué tal, Umanzor? Aquí estamos viendo la actualización esta nueva. Con cambios en modo carrera, por supuesto. Si no, no la estaríamos viendo. Lo último que tenemos es que se realizaron la actualización en el sistema de transferencias y cesiones para considerar la posición de un jugador en su actual club en comparación con la posición que tendría su nuevo club. Ahí está, ahí está el problema. Ahí está el problema. Los jugadores de 60 de media rechazan irse cuando aquí no están jugando. Pero si se van a otro equipo, pues seguramente sean titulares o tengan el rol de clave o de importante o de rotación al menos. Pero es que aquí no juegan nada. Entonces, esto sí es importante. Esto sí es importante, ¿vale? Esto de que el jugador considere la posición que va a tener en su nuevo club con respecto a la que tiene aquí. Entonces, el jugador de 60 de media, que aquí no juega ni un solo minuto, pues igual ahora sí acepta irse a otro equipo. De hecho, esto funciona, ¿eh? Esto, ya os digo yo, ya lo he probado en el modo carrera de Madrid. Veréis el vídeo dentro de poco. Y esto, esto funciona. Esto funciona, los jugadores ahora empiezan a irse. Y eso es muy bueno. Bueno, después tenemos que los jugadores en la lista de cesión no tenían en cuenta que lo estaban a la hora de decidir si aceptar la oferta de cesión a otro club. Por esto, por esta razón, existía el bug de la cesión, ¿vale? Porque antes tú ponías a un jugador cedible y el jugador no sabía que estaba cedible. Por eso los jugadores rechazaban irse. Ahora, ¿qué pasa? Pues que ahora el jugador sí sabe que está cedido y entonces sí te acepta irse cedido. Sin hacer bug y sin nada. ¿Por qué antes se ponía en la lista de transferencias? Porque, claro, el jugador decía, estoy transferible, no me quiere de este equipo y tengo una oferta de cesión para irme. Pues me voy cedido antes de traspasado. Por eso existía el bug de la cesión y el bug de la cesión no es necesario porque han arreglado esto. Gracias, EA Sports. No, en serio, gracias, EA Sports. Yo pensaba que esto no lo iban a arreglar, ¿eh? Para mí esta actualización me ha sido una sorpresa. Me puse a ver el otro día y dije, joder, ¿qué hay cosas en modo carrera? Bueno, el otro día, ayer. Me puse a ver y vi que había cosas en modo carrera, tío. ¿Qué han arreglado cosas en modo carrera? Esto es histórico. Y después tenemos, en cambio, los jugadores que estaban en la lista de transferencias y tenían en cuenta que estaban en la lista de transferencias a la hora de decidir si aceptar la transferencia a otro club. Vale. Lo que nos estaba queriendo decir es que los transferibles sí sabían que estaban transferibles, pero los cedibles no sabían que estaban cedibles. Por eso, cuando tú ponías a un jugador cedible y aceptabas esa oferta de cesión y después al jugador lo ponías transferible, pues el jugador prefería irse cedido que esperar a irse traspasado. En fin, creo que queda todo claro y la verdad es que funciona. Es una actualización muy buena. Es seguramente la actualización más importante de modo carrera. Sin tener en cuenta la actualización esa que arreglaron el bug que ellos mismos hicieron. ¿Vale? Como a mitad de juego o así... Bueno, a mitad de juego. No sé qué sería, diciembre, diciembre o por ahí, empezó a surgir un bug en el juego que todos los jugadores te bajaban de media. Fue importante el patch posterior para arreglarlo, pero es que estaban arreglando un bug que ellos mismos habían creado después de la salida del juego. Así que realmente, esta para mí es la actualización más importante de modo carrera. De hecho, esto lo podrían haber hecho cuando salió el juego. Y aunque no es una novedad para FIFA 19, pues por lo menos habrían arreglado bugs de FIFA 18. En fin, tenemos aquí cosas. ¿Vale? Tenemos cosas. ¿Mañana comienza SedeSpectres? Sí, mañana comienza SedeSpectres. Mañana comienza. Tengo ahora mismo 26 jugadores. No sé por qué. He puesto una publicación, tío, con... De hecho, no he puesto una publicación diciendo que estoy en directo en Twitch. Voy a poner una publicación diciendo que estoy en directo en Twitch. Iba a decir algo. Sí, he puesto una publicación con el formulario, pues a ver si la gente lo hace para... Para llegar a 30... Bueno, a 30 no. A 29 jugadores. Al final van a ser 29, no 30. Pero ahora mismo han rellenado el formulario a 26. Es que no entiendo, tío. Pero hay gente a la que le he mandado el formulario y no lo ha contestado. Y hay otra gente a la que directamente han puesto mal el correo en la web. Han puesto mal el correo en la web y cuando les he mandado yo el email, me lo ha devuelto... Me ha devuelto el email porque esas cuentas no existen. ¿Algún spoiler? Sí, sí, estarás en la serie. ¿Tú eres uno de los que estará en la serie? Bueno, estarán prácticamente todos los que han participado al final. Al final están casi todos. Yo pensaba que iba a participar más gente. Pero se ve que es más cómodo poner un comentario en YouTube que ya meterte en una web y hacer cosas. El comentario en YouTube el año pasado éramos muchísimos. De hecho, hicimos dos equipos con 30 jugadores cada uno. No, con 30 no. Fueron con 26. Es decir, más de 50. Y quedó gente fuera. Así que estamos hablando de que en YouTube es muy cómodo poner un comentario. Pero ya cuando te sales de YouTube ya cuesta un poco más. Pues mira, Ferleth, si quieres te hago un spoiler. De si eres titular, suplente o reserva. Si alguien quiere spoiler sobre si vas a ser titular, suplente o reserva, que lo deje en comentarios. Bueno, en comentarios, en el chat. Los que lo pongáis en los comentarios de YouTube cuando resuba el directo no los vaya a contestar. Evidentemente. Ya depende de vos. No, no. Si te tengo ya... Ya está. Está prácticamente todo cerrado. Quedan tres jugadores solo por cerrar. Y ya están decididos los titulares, los suplentes y las reservas. Ya todo eso está decidido. Bueno, aquí tenemos contratos aceptados. He fichado a varios jugadores del filial. No lo abone por el trabajo a la cantera. Muy bien. Vale, aquí tenemos ofertas. Vamos a ver ahora. Llevan dos años que no participo en ese despectres. He puesto una publicación en YouTube con el formulario. Puedes participar. Hay tres huecos. Yo primero lo mandé a los ganadores. A la primera... Primero lo mandé... Perdón. A los que habían donado, eran miembros y todo eso. Después lo mandé... A los que habían estado en la serie del año pasado y eran jugadores de leyenda. Y por último lo he mandado a los ganadores. Que además lo dividí en tres estándares. Ganadores, eh... Uno lo mandé a las diez y media, otro lo mandé una hora después. Y el otro, otra hora después. Y hoy ya habían pasado 24 horas, que es el tiempo que di para hacer el formulario. Y todavía hay tres huecos. Todavía hay tres huecos. Así que puedes... O Manzor, estás a tiempo. Si te vas a YouTube y te metes en la publicación que he puesto, tienes ahí el formulario. Y si lo rellenas vas a estar en la serie. ¿Qué soy? Eres titular. No te voy a decir en qué posición de las tres que has puesto. Pero te digo que eres titular. Bueno, vamos a darle ya caña al dormo. A mí me llegó a las ocho de la mañana de aquí el correo. Sí, no sé. Bueno, yo lo mandé a diez y media, once y media y doce y media. De la mañana, evidentemente. Bueno, aquí tenemos una oferta, por favor. Vale, ya con el mercado acabado. Es un jugador que saldrá la próxima temporada. Y que vamos a negociar su venta. Vamos a negociar su venta. Y aquí Mathius. Bueno, con Mathius hemos aceptado simplemente. Claro, la cosa ahora con Mathius cambia. Yo a este jugador le acepté las ofertas antes de esta actualización. No sé qué pasará ahora después, la verdad. Bueno, comenzamos contra el Schalke. Caímos en Champions, ya lo sabemos. Tuvemos el mercado de traspasos. Que el mercado fue muy potente, el mercado, eh. El mercado fue muy potente. Mirad qué equipo se nos ha quedado. Con Estracosa, Kimi, Jiménez, Robagnoli y Mendy. Fabinho, Dele Alli, Kroos. Y arriba Royce, Jovic y Dembélé. Equipo muy potente. Además llegan gratis la próxima temporada. De Gea, Fekir y Hazard. Y este es el equipo suplente. Con Hor, Asraf, Diallo, Akanji, Reguilon. Weigel, Sergio Gómez, Pineda. Y arriba Sancho, Embolo y Brahimi. Se nos queda un equipo muy potente. ¿Dónde tengo que buscar para irme a anotar ahora? Lo tienes en YouTube. A ver, si quieres te paso el link aquí. ¿Te puedo pasar el link aquí? Espérate, espérate. Si te esperas un segundo, te lo paso por aquí, por el chat. Espérate. Vale. Copiamos. Te lo pego aquí en el chat. Kroos bajó un punto. Eh, sí. Kroos ha bajado. Es una de las noticias que tenemos. Kroos ha bajado. Kroos ha bajado. Es una de las noticias que tenemos. Una de las malas noticias. En las buenas noticias, si es que hay alguna, bueno, hemos subido a jugadores del filial. Hemos subido a jugadores del filial básicamente para llenar el banquillo. Tenemos a Meyer, Becker, Wolff, Richer y ya está. Hemos subido a esos tres jugadores que tienen más de 60 de media. No, cuatro. Hemos subido a esos cuatro que tienen más de 60 de media y ya está. Sé que hay tres porteros, pero me da igual. La cosa es no poner titulares, tío. Que los titulares estén perfectamente para los partidos gordos. Jugamos contra el Salke y después del Salke tenemos ahí el partido contra el de Salzburgo en 16 agos de la Europa League. Porque sí, caímos a la Europa League. Titulares pueden jugar este partido de siguiente. Sacamos cuatro puntos de Zalmoche Gladbach, que tiene un partido más. Si ganamos a Salke nos quedaremos a siete, pero es un partido difícil y Salke es muy buen equipo. Vamos a ver qué conseguimos en este partido. Gol de Jovic. ¡Ojo! ¿Algún canterano interesante? Pues voy a mirar potenciales. Los tengo que tener por aquí apuntados. Creo que había uno de toda una joven promesa. Creo que uno de los tres... Eh... Ah, sí, sí, sí. Espera, espera. De los cuatro, otro gol de Jovic, ¿eh? 0-2. Doblete de Jovic y victoria contra el Salke. Vale, bien, perfecto. Eh... Vale, de los cuatro, dos tienen, demuestra tener un gran potencial, ¿vale? Que es potencial hasta 85 máximo. Después tenemos a Becker, que tiene potencial de todo, una joven promesa. Y tenemos a Richter, que tiene potencial para destacar. Estamos hablando de más de 90 de potencial. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, Richter! Que lo tenemos aquí, extremo izquierdo, 60 de media, 61 ahora. Jugador que tiene potencial para destacar. Este tío va a ser el futuro, ¿eh? Este jugador va a ser nuestro futuro. Sin duda. Vale, un mensaje a Weigel. Weigel, 83 de media, 24 años. Weigel lo vamos a vender, ¿eh? No lo vendimos al Arsenal porque no dio tiempo. Pero lo vamos a vender al Madrid. La cosa es cuánto hay que pedirle al Madrid. A ver cuánto nos pone el juego. 40. Voy a dejar 40, es el Madrid, ¿eh? Es el Madrid. Es el Madrid. El Madrid puede pagar 40 millones por este tío. Vamos a pedir 40 por este jugador, por... Weigel. ¿Se me ha ido la conexión o algo? Hola, ¿se me ha ido la conexión? Sí, se me ha ido la conexión. ¿Por qué se me ha ido la conexión del ordenador cuando estoy haciendo directos en Twitch, tío? No lo entiendo. A ver, a alguna vez se me va, tío. Pero esto de que se me vaya aquí todo el rato cuando estoy haciendo directos en Twitch, siempre se va, ¿eh? Siempre se va la conexión del ordenador cuando estoy haciendo directos en Twitch. Es increíble. ¿El de base 90 cuál era? Es este, es Richter. Peter Richter. Peter Richter. Vale, tenemos un par de mensajes. Matthews y Matthews que rechaza. Vale, a ver. Lo que yo os he dicho de la actualización es una realidad. Pero esa oferta la aceptamos antes de la actualización. Así que supongo que... Como que no estaría arreglado todavía. Pero entiendo que ya no va a haber más interrupciones en la negociación del traspaso. ¿Vale? No debería. No debería. De hecho, a mí todavía desde la actualización no me ha pasado ninguna vez. Y esperemos que no vuelva a pasar. Vamos contra el Salzburgo. Salzburgo-Dormund. Jueves 13 de febrero. 16 sábados en Europa League, partido de ida. Vamos a ver qué tal. Joven Promesas hasta 89 o 90, ¿verdad? Sí, no tengo claro si es hasta 89 o hasta 90, la verdad. No tengo claro. Pero sí, 89 o 90. Bueno, de momento 0-0. De momento 0-0. Un gol ahora al final. Cierra la eliminatoria, ¿eh? Gol de Dembélé. No, a ver, a ver. Cerraba la eliminatoria si no hubiese marcado el Salzburgo en el 85. Claro. Es que yo entendía que si marcábamos en los 10 últimos minutos no iban a empatar. En fin. Dembélé ha marcado en el 81. Rama yo en el 85. Yo envié el formulario ya. A ver, voy a comprobarlo porque iba a comprobarlo antes, pero... Pero... No sé. He perdido el internet del ordenador. Cosas que pasan cuando hago directos en Twitch. La verdad es que no sé cuál es el motivo. Vale. Acuerdo para la venta de Weigel. 34-400, tío. Es el Madrid. Vamos a guardar partida y vamos a entender que pague más. Es el Madrid, tío. Vale, pues hemos pasado de 26 a 28. Solo quedaría un hueco. Vale, pues los que habéis hecho el formulario ahora, vais a participar seguro. Los que habéis rellenado ahora, participáis seguro. La maravillosa Europa League. Sí, la maravillosa Europa League. ¿He guardado? Sí, ¿no? Sí. A lo tonto tienes un equipazo titular. Tenemos un equipazo. Listo, ya lo envié. Sí, sí, han llegado los dos. Han llegado los dos que habéis mandado y queda un hueco libre. Queda un hueco libre. Si alguien que esté ahora mismo aquí en el directo quiere participar en la serie, pues ya sabe. Tiene el formulario por ahí. Lo tenéis en el chat. Lo he pasado yo. Y queda un hueco libre. Si queréis. Pues ahí lo tenéis. Vale, es el Madrid. 40, tío. Le voy a pedir 40. Le voy a pedir 40 y a ver hasta cuánto llega. 36, 100. No me interesa la cláusula de futuro traspaso. Venga, vamos a pedirle 38. Tampoco nos vamos a pasar. Venga, ahí está. El Madrid va a pagar 38. ¿Cuántos espectadores estamos? A mí me parece 7. A mí me parece que somos 7. Por cierto, os podéis suscribir aquí al canal de Twitch, ¿eh? Que vamos a estar dándole caña con los directos. Mañana no habrá directo, pero el domingo sí. El domingo habrá directo sí o sí. Vale, vamos a continuar. Vamos a continuar. Hoy tenéis... ¿Qué tenéis hoy? Hoy tenéis modo carrera en Madrid. Tenéis episodio 58. Episodio 58. ¿Llegaremos a los 100 episodios, tío? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que se puede llegar a los 100 episodios este año. Bueno, ya llegamos en FIFA 16. Puede ser que lleguemos en este FIFA 19. Vale, vamos a dar descanso, tío. Viene este partido justo después de la Europa League. Nos enfrentamos al Mochegladbach. Sí que es verdad que si ganamos este partido cerramos la liga, ¿eh? Pero claro, es que si los titulares tienen que jugar ahora y tienen que volver a jugar ahora en la Europa League... Venga, vamos a arriesgar, ¿no? ¿Qué me decís en el chat? ¿Mañana sobre qué hora el vídeo es el espectro? No, mañana el vídeo es el espectro es a las 9. A las 7 mantenemos el reto espectro. Ese de espectro será una serie extra. La tendremos sábados y martes a las 9. O la española. ¿Vamos con el equipo titular a este partido? ¿Qué me decís? Arriesga, arriesgamos. Está un poco cansado el equipo. Espero que salga bien, tío. Espero que el factor casa no amanezca. Porque si aparece el factor casa, esto no va a servir de nada. Y encima el equipo va a llegar mal al partido decisivo contra Salzburgo. Jovic. Jovic, que era el que estaba más cansado, tío. Marca gol. Eres grande. Que te cambien ya. Thorgan Hazard empata. Cambiado Jovic, tío. Ya debe estar muy cansado. Tiene que reservar fuerzas. Sale en bolo y en bolo marca. No hay huevos. No hay huevos. Marca Rois. Marca Rois. Y con esto dejamos la liga completamente sentenciada. Acabamos de sentenciar la liga. El Munchengladbach estaba a 7. Con esta derrota se queda a 10. Acabamos de ganar la liga, ¿eh? Este partido era clave. Era clave. Es que si ganábamos al Munchengladbach, ganábamos la liga. Y si perdíamos, pues se ponía emocionante. Porque se quedaba a 4. Pues acabamos de ganar la liga en febrero. Eso nos da mucha tranquilidad. Y nos va a venir muy bien. Para centrarnos en la Europa League. Que es la otra competición que tenemos. Primera oferta. Primera oferta por un jugador de estos de mierda que no se va nunca. Con la nueva actualización. ¿Se irá Macius? Confío en que sí. Vamos a confiar en que Macius se va. Vamos a confiar. Luego del partido de Europa ponga los suplentes. Sí, claro, claro. Sí, sí, eso es evidente. Vale, el equipo está correcto. Está correcto. Está para jugar y está para ganar al Salzburgo. Y meternos en la siguiente ronda. Vamos a por ello. Macius no tiene potencial. ¿Qué va? Macius... No tiene ni foto. No tiene ni foto. 79 de potencial. Marca Roy. Empezamos ganando al Salzburgo. Vale. Nos vale ganar, evidentemente. Wolff. 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 Ex jugador de nuestro equipo. Wolff. La ley del ex. Royce ha aparecido para meter a New Hat Trick y meternos en la siguiente ronda. Toma ya. Jo. Jo. Estaba Jovic fuerte. Estaba Jovic fuerte. Pero ha aparecido Royce antes para ganar la liga. Y aparece ahora para meternos en octavos. De Europa League. Hat Trick de Royce. Estamos en octavos. Ley del ex. Ley del ex siempre contra ti. Bastante. Hay bastante ley del ex contra mí siempre, tío. 36 millones. Hor. Vale. Vamos a hacer otra cosa. Yo creo que esto se puede negociar siempre, realmente. Esto podríamos empezar a negociarlo siempre porque podemos sacar más casi siempre. Podemos sacar más casi siempre del acuerdo al que se llega. Podemos intentar llegar a un acuerdo. Y después ya por mi cuenta pedir un poco más. 36. Pues vamos a ir a por 40. A ver si cuela. Yo creo que esto... No lo hemos hecho nunca. Lo estábamos haciendo últimamente y... Y yo creo que se podría hacer siempre. Yo creo que se podría hacer siempre para sacar más dinero. 40. ¿Veis? Fácil, ¿eh? Voy a pedir 40 otra vez. Voy a pedir 40 otra vez y voy a pagar 40. Sí. Es que no pierdo nada, claro. Es que lo que decís ahí. Guardo la partida antes de negociar. Y no pierdo nada. Ganamos. ¿A qué vamos a sacarle 3 millones y pico más a Horn? Así. De gratis. Y a Weigl también. Vale, Weigl vendido. Bien. A ver, 38 millones. 34 nos llevamos. No se va hasta que no acabe la temporada. Y ya buscaremos un sustituto, ¿vale? No nos vamos aquí a preocupar ahora mismo por el sustituto de Weigl. Ya nos preocuparemos cuando llegue el momento. Siguiente rival es el Hamburgo. Aquí ya, suplentes, vais a tener vuestro minuto de gloria. Vais a tener vuestro minuto de gloria. Antes vamos a mirar la clasificación. Y es que estamos a 19 puntos del Bayern de Múnich. Estamos a 19 puntos del Bayern de Múnich. A 10 del Borreus y la Monchengladbach, segunda. Y a 13 del Wolfsburgo, tercero. Hemos ganado la Liga en febrero, ¿vale? Hemos ganado la Liga en febrero. 80 millones en dos ventas, más tu presupuesto tendrá más dinero que en Madrid. Hombre, más que en Madrid no creo. Pero sí tendremos un presupuesto interesante. Claro, es que hemos sacado 80 millones prácticamente con las dos ventas. 38 y 40. 38 Weigel, 40 Horn. Y si vendemos a Matthews, se quedan 80 clavados. Nada, no se quedan 80 clavados, pero por ahí. Ha marcado Brahim y estamos ganando con ese gol. Uy, uy, Pineda, Pineda. Menos mal que juegase mi equipo, Pineda. Porque si no, me habría que habría dado muchísimo. 2 a 0. Con un poco de miedo, con ese gol en el 89. ¿Ya jugaste los dos partidos contra el Bayern? Sí. Hemos tenido ya los dos partidos con el Bayern de Múnich. De hecho, el primer partido de la segunda vuelta fue contra el Bayern. El primer partido de la segunda vuelta fue ese. Y en la primera vuelta ganamos al Bayern. Es que el Bayern está hundido. El Bayern está completamente hundido. Vamos a mirar al rival en la Europa League, que no lo hemos mirado. ¿Quién es nuestro rival en la Europa League? El Sporting de Braga. Vale. Vamos a mirar quién ha caído y eliminado. ¿Ha pasado el Arsenal? Hemos pasado nosotros. ¿Ha pasado el Spartak, que ha eliminado a Hoffenheim? La Nacho también está en la siguiente ronda. El Barley. El Esparta de Braga se ha cargado al Tottenham. Toma ya. El Tottenham, que para mí era el mejor rival de la Europa League, ha caído en 16 segundos con el Esparta de Braga. El Wolfsburgo, que también se ha clasificado. El Sporting de Braga, que no se ha tocado. Y Nápoles fuera. En Nápoles también era otro de los mejores, tío. Y lo ha echado Galatasaray. La Fiorentina también está en la siguiente ronda. El San Etienne se ha cargado el Oporto. El Oporto también podía dar guerra, ¿eh? Pero el San Etienne lo ha echado. La Roma sí que ha goleado al Genk. Y estará en la siguiente ronda. También el Salke. El Borussia Mönchengladbach. El Valencia y el Benfica. Y aquí tenemos los dos octavos. Donde nos enfrentamos nosotros al Sporting de Braga. No es uno de los más difíciles. Tenemos un Wolfsburgo-Valencia. Ahí va a caer un rival... ...importante. Esparta de Moscú-Roma. Quizá el Esparta de Moscú... ...eliminará a Roma. Estaría bien. Lazio Esparta de Braga. Fiorentina Galatasaray. San Etienne, Barley. Salke, Arsenal. Me gusta el Salke-Arsenal. Va a caer ahí un equipo importante también. Y Benfica-Mönchengladbach. Pues también. Que hay uno... ...uno importante también. Prefiero que gane Salke. Y prefiero que gane Monchengladbach. Y no porque sean alemanes. Sino porque creo que son peores que Arsenal y Benfica. Al igual que también prefiero que gane Wolfsburgo o el Valencia. Pero bueno, ya veremos. El Valencia y Roma son los más difíciles. Y el Arsenal. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Con la eliminación del Tottenham y del Nápoles, sí. Bueno, pues parecía que el Buh arreglaba cosas. Pues no. Pues con Mathius no arregla cosas. Con Mathius no arregla cosas, tío. No, en serio. Pero yo he probado esto en el modo carrera de Madrid. De hecho, lo veréis en el episodio 60. Sí. Hoy subo el 58. Pero veréis en el episodio 60. Cómo funciona. Funciona. Es que es una realidad que funciona. Igual no siempre va a funcionar. Pero hay menos problemas. Hay menos problemas de que los jugadores rechazan. Vale, Horv vendido. 40 millones 36 que nos llevamos. Aquí informes. Muchos informes. No sé por qué he pedido tantos informes, la verdad. Ahora mismo no lo sé. Pero bueno, si están ahí, por algo será. Y aquí tenemos el ojeador. Estos de 86 no me convencen demasiado, pero voy a ficharlos, tío. No sé, aunque sea para subirlos al primer equipo y... Y rellenar simplemente el banquillo. Vale, partido contra el Intranche. El Bonche Gladbach que está a 12. Se ha dejado más puntos todavía. Toma ya. Qué bien. Tenemos este partido y tiempo de sobra hasta el siguiente. Así que nada, titulares. Apareced y ganad. ¿Están los titulares? No. Menos mal que no he ido rápido. Menos mal. Ahora sí, titulares. Ganar a el Intranche. Vale, vamos a por el Intranche y después el Sporting de Braga. El Sporting de Braga no va a ser un problema. El Intranche puede que sí. Bueno, porque juega en casa, eh. No por otra cosa. Marca Jovic. Jovic está a un muy buen nivel, eh. Y mira que seguramente la próxima temporada sea suplente o... O sea descarte. Y lo vendamos. Pero Jovic está a muy buen nivel, eh. Empata Gacinovic. Empata Gacinovic. Nadie conoce a Gacinovic. Y Reus que vuelve a aparecer para darnos la victoria. Reus está a un nivel espectacular, eh. Leidelex a tu favor. Pues sí, la verdad es que sí, eh. La verdad es que sí. Leidelex a nuestro favor con ese gol de Jovic. Pineda 80. Vale, Pineda 80. Me gusta esto. ¿A quién ponemos a entrenar ahora? A ver, ¿a quién tengo entrenando? Tengo entrenando a Meyer. Tengo entrenando a Wolf. Tengo entrenando a Richter. Falta Becker. ¿En qué posición juega Becker? ¿Quién es Becker? ¿Dónde está Becker? Que Becker es portero también, joder, tío. Me da igual, vamos a entrenarlo, ¿vale? Aunque sea portero también. Pero por poner a otro jugador diferente. Vale, pues ahora mismo solo nos queda por subir a 80 de media Sergio Gómez, eh. Y evidentemente los del filial que acabamos de subir. Vale, me gusta eso. Me gusta que tengamos ahí todo el equipo con 80 de media. Mínimo. Un mensaje. Informe del filial. No me interesa. No, al menos no ahora. Ya lo miraremos, eh. Habrá que mirar el informe del filial porque... Igual sale otro Richter con potencial para destacar. Vale, tenemos aquí al Sporting de Braga. Es el partido de ida de octavos. Nos ha tocado fuera. No me parece mal. No me parece para nada malo jugar la vuelta en casa. Antes lo hemos hecho y hemos ganado 3-1. Y nada, vamos contra el Sporting de Braga. A ver si aparece Jovic o aparece Royce. O aparece Dembélé. Necesitamos que aparezca alguien. Kroos. Pues mira, pues Kroos. Pues vale. Gol fuera de casa. Esto es importante, ¿vale? Esto es importante. Aunque perdamos el partido, marcar un gol fuera es bastante clave. En estas eliminatorias. Y lo hemos conseguido en el minuto 7 con Toni Kroos. Si marcamos ya un segundo gol, ya ahí la eliminatoria... Es prácticamente imposible que la perdamos. Con un segundo gol sería prácticamente imposible que la perdiésemos. Pero no ha llegado ese segundo gol. Ningún problema. 0-1. Victoria. Buen resultado. Gómez es el suplente, ¿verdad? Sí. Royce está siendo lo que es. Un capitán. Pues sí. Sin duda, ¿eh? Sin duda está siendo el capitán de este equipo. Y el Monchengladbach que no para de dejarse puntos a 14. Madre mía. A 14. Royce, jugador del mes. No me extraña. Es que no me puede extrañar, la verdad. Es lo normal. Porque está ahora mismo a un nivel espectacular. Marca Pineda. Que marcó antes y vuelve a marcar ahora. Ojo Pineda, ¿eh? No sabía yo que tenía tanto gol este jugador. Ojo Pineda. Que he marcado antes. Marca ahora. Braimi de penalti. Sancho. Bien, bien. 3-0. Nos habíamos puesto hasta que he marcado Heinz. 3-1. Pero me da igual el 3-1, la verdad. El partido es nuestro. Otro gol de Sancho. En bolo que se lesiona. Eso no me gusta, ¿eh? Eso ya sí que no me gusta. El otro Borussia ya te regala la liga. Nos lo ha regalado ya completamente, la verdad. Estaba a 7 y ha pasado en 3-4 partidos de 7 a 14 puntos, tío. No sé cómo lo ha hecho. No sé cómo lo ha hecho para dejarse tantos puntos ahora seguidos. Vale, en bolo. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en bolo? Otra oferta por Macios. Yo voy a aceptar y voy a confiar en que este jugador se va a ir. Vale, 9 días. No es una lesión importante. Ya estaba pensando incluso en subir a un jugador del filial. A ver, hemos mandado ojeadores. Teníamos ojeadores en... Bueno, teníamos un ojeador en Alemania. Y he mandado uno a España. Y el otro, ¿dónde lo he mandado? A Inglaterra, creo. Lo mandé a España, pues porque... Bueno, me gusta tener jugadores españoles. Y este lo he mandado a Inglaterra porque tenemos varios ingleses en plantilla, la verdad. Y me parecía curioso. Me parecía curioso mandarlo a Inglaterra. Vale, pues ahí tenemos ahora el filial más activo que nunca con tres ojeadores. Y nosotros, ¿qué vamos a seguir? Vamos a seguir a lo nuestro. Ganando partidos. Somos seleccionadores alemanes, ya lo veis ahí. Tenemos ahí fecha límite. Bueno, ya veremos eso. Me gustaría también fichar más alemanes, tío. Para este equipo, ¿no? ¿No echa sin falta alemanes? Somos un equipo alemán con pocos alemanes, ¿eh? Y mira... Y no será porque no hayamos fichado, ¿eh? Que hemos fichado a Kimmich, hemos fichado a Kroos. Pero sigue luchando en falta algún alemán más, la verdad. Quizá la próxima temporada. Sporting de Braga, vale. Nos jugamos aquí el pase a cuartos. Nos jugamos el pase a cuartos en este partido. Yo creo que lo tenemos casi hecho. ¿Puedo mandar a un jugador a Paraguay? No, no puedo mandarlo porque tenemos los tres ocupados. Horta, minuto dos de partido. Relaja. Relájate. Royce marca y Royce falla un penalti. Royce. Royce, que estaba muy fino. No empiezas a liarla. Royce, gracias. Ese gol es importante, ¿eh? Ese gol es importante porque si llega a marcar el Sporting el 1-2... No se echaba. Con un 1-2 nos echa. Sancho, que cierra el partido, cierra la eliminatoria. Y Royce, que ha estado a punto de hacer otro hat-trick en la Europa League. El nivel de Marco Royce está siendo brutal. Brutal, ¿eh? Brutal el nivel de Royce, ¿eh? Trece goles en Liga. Pichichi, ¿eh? Pichichi de la Liga. Y eso que no ha jugado todos los partidos, ni mucho menos. Estamos en cuarto. Vamos a ver qué nos ha deparado el sorteo. Bueno, ya lo hemos visto ahí. Nos ha tocado la Roma. Vale, vamos a ver aquí en profundidad qué tenemos. A ver, primero resultados octavos. Vemos aquí que el Valencia ha eliminado al Wolfsburgo. La Roma ha eliminado al Spartak. La Lacho le ha metido 6 al Esparta de Praga, en el global. Esparta de Praga, recordamos que viene de eliminar a Tottenham, ¿eh? Pues ha llevado 6 en el global de la Lacho. Tenemos a la Fiorentina, que ha eliminado a Galatasaray. Galatasaray también viene de eliminar a Nápoles, ¿eh? ¡Ojo! El San Etienne ha eliminado al Barley. El Sal que se ha cargado al Arsenal, me gusta eso. Y el Monchengladbach le ha metido 6 al Benfica. ¡Le ha metido 6 al Benfica! ¡6 al Benfica, tío! ¿Qué dices? Bueno, bueno, bueno. Aquí vemos los equipos que quedan en cuartos. Nosotros, Valencia, Roma, Lacho. Fiorentina, San Etienne, Salque y Monchengladbach. De San Etienne yo creo que era más débil, sin ninguna duda. Sin ningún tipo de duda. Nos ha tocado la Roma. Es uno de los más fuertes, seguramente, que queda. Y aquí vemos el cuadro. Monchengladbach-Valencia, Lacho-Fiorentina, Salque-San Etienne y nosotros con la Roma. Vale, yo creo que va a pasar en Valencia, creo que va a pasar en el Lacho y creo que va a pasar en el Salque. Y evidentemente creo que va a pasar nosotros. Pero no descarto a Monchengladbach, eh. Monchengladbach, cuidado, porque lo está haciendo muy bien esta temporada, tío. Mira, acaba de perder la segunda posición, pero hasta este momento estaba segunda. Y acaba de eliminar al Benfica con un global de seis goles, eh. Es que no es ninguna tontería eso. Vale, vamos contra el Hannover, vamos con los suplentes, sí. Vamos con los suplentes. Bueno, no va a jugar en molo. Vamos a poner aquí a Joao Félix. No voy a subir a un jugador de final para un solo partido, me parece una tontería. Pero bueno. Saludos, Juan Alberto. ¿Qué tal? ¿Podría haber unas semis alemanas en Europa? Eh, pues sí. Pueda haberla, eh. Hay tres equipos alemanes. Quedamos tres equipos alemanes, eh. Y el Wolfsburg se ha quedado un gol solo de eliminar al Valencia. Vamos a... Por el Hannover. A ver qué se cuenta el Hannover. Reggelón, mira. Pues creo que hacía tiempo que no marcaba Reggelón, pues ahí está. Ahí está Reggelón dejando el gol. Yo creo que Mathius no se quiere ir porque ahora está jugando. Como está de reserva. Marca lo que había el empate en el 81. De verdad, qué necesidad había, tío. Qué necesidad había. Tampoco entiendo los cambios del juego. Ha sacado a Kimmich por Joao Félix. Tampoco entiendo muy bien los cambios del juego. Que ha sacado a Kimmich de delante de los centros. Perdemos dos puntos. Esto es perder dos puntos. Un partido en casa contra el Hannover y no ganar es perder dos puntos. No nos vamos aquí a engañar. Yo diría que es uno de los pocos partidos en casa que no hemos ganado, eh. Y no considero que el Hannover tenga un equipazo. No está entre los seis primeros. No sé. El Hannover debería estar luchando por el descenso. Y no se ha sacado un empate. En fin. Vamos a ponerlo de vuelta en bolo porque... Va a estar disponible para el siguiente partido. Eran nueve días. Como el caso de Cárdenas de lateral. Sí, pero bueno. Cárdenas es un jugador bugueado. Cárdenas va a lo suyo, tío. No, Cárdenas no. Sandoval. Me he liado. Mathius se va. ¿Veis? Se ha ido, tío. Hemos conseguido vender a un jugador pesado. A la segunda, pero a lo mejor ha seguido vender. Sí, yo ahora mismo estaba pensando... Había confundido a Cárdenas con Sandoval. Sandoval es el jugador ese que está bugueado que tiene menos un mes de contrato. En fin. Tenemos... Mira, teníamos a Draxler. Draxler estaba fuera de la selección. Lo metí en la selección por la lesión de Demir Bey. Y ahora tiene más media. Y sinceramente, aunque The Hood ya no esté con nosotros, lo voy a dejar por delante de Demir Bey, ¿vale? Porque sí. Porque ha estado con nosotros y es un... Es un crack. Tenemos aquí a Ta con 84 y a Rudiger con 84. Así que no tiene por qué haber cambio. Y como porteros vamos a seguir manteniendo a Horn. Ya que es nuestro. Por delante de Baumann y Leno. Por media, si eso, no hay ningún jugador mejor. De lo que tenemos ahora mismo. Vale, lesionado Sule. Vale, pues entonces me tendré que llevar a Rudiger. Nos llevamos a Rudiger. Y Sule, bueno, volverá cuando se recupere. Wolfsburgo. Aleluya, sí, aleluya. Se fue Mathius. ¿Cuál era tu jugador al que cediste y está en agentes libres? ¿Sandoval? Sí, sí, es Sandoval. Sandoval es el jugador que cedía. Apareció en agentes libres. Le cancelé la cesión. Y ahora parece que tiene menos un mes de contrato. Mira, tenemos cuatro jugadores en la selección alemana. Kimmich, Reus, Hork y Kroos. De los cuatro, tres de ellos son fichados. Lo sé, el Dortmund no se caracteriza por ser un equipo con muchos alemanes. Al contrario que el Bayern de Múnich. Vale, Wolfsburgo, pues a ver qué hacemos. A ver qué hacemos contra Wolfsburgo, la verdad. Venimos a empatar con el Hannover. No me gustaría entrar en una racha negativa. Gracias, Royce. Amarcado el penalti. No me gustaría entrar en una racha negativa después de todo lo bien que estamos haciendo. Agradecería una victoria. Voy a ver agua en lo que se decide. Royce es segundo. Grande Royce. Royce está a tope. Royce está a tope. Royce está a tope, tío. Es increíble, eh. Volvemos a meterle ventaja al segundo. Que ahora es el Wolfsburgo. Que está a 16. Claro, es que el Wolfsburgo además es uno de los equipos que estaba ahí arriba también. Y le acabamos de meter unos cuantos, ¿no? Un par de ellos. Pues nada, pues 16 puntos no se paran del segundo. A falta de... A falta de 8 partidos, creo. Porque llevamos 26 y aquí son 34. Quedan 8 partidos. Y tenemos 16 puntos de ventaja. Que 16 puntos de ventaja son 5 partidos. Es decir, con 3 victorias somos campeones, eh. Claro, es que acabamos de llegar a la situación de que con 3 victorias somos campeones. No sé si os habéis dado cuenta de eso. Estamos a 3 partidos de ganar la Bundesliga. Por mí, perfecto, eh. Hay que decir que no hemos tenido la competencia del Bayern de Múnich. Reus. No, Rasika, tío. ¿En serio? Antes lo cadía en el 81. Ahora Rasika en el 89, tío. Podríamos haber ganado ya la liga, eh. Con estos 4 puntos. Podríamos haber ganado ya la liga, tío. Se queda 15. Imaginaos que en vez de 15... Tenemos 19 puntos de ventaja. 19 puntos de ventaja son 6 partidos. Y quedan ahora mismo 7. Pero no. Lo que había en el 81 y Rasika en el 89 nos han tenido que joder 4 puntos. Tampoco nos vamos aquí a rayar, eh. No nos vamos a rayar, pero... Molesta. Es algo que me molesta. A mí me jode, tío. A mí me jode. Sale campeón en 3 partidos y el resto de la liga juega la con suplentes. No, tampoco vamos a hacer eso. Tampoco vamos a hacer eso porque... Porque no lo veo necesario, básicamente. No veo necesario que jueguen los suplentes siempre. Hombre, sí que verdad. Aquí, por ejemplo, con la Roma. Pues aquí contra Stuttgart, suplentes. Y aquí contra Main, suplentes. Evidentemente. Pero poco más. Estoy mirando los rivales que quedan. La liga acaba aquí, ¿no? Hertha. Colonia. Bayern Leverkusen. Augsburgo. Stuttgart. Mainz. Y Leipzig. Y aquí tenemos dos partidos ahora mismo que nos interesan más bien poco. Nos interesan más bien poco estos dos partidos con la selección, pero bueno. Damos ojo a los suplentes contra Costa de Marfil y los titulares que jueguen contra... Noruega, creo que era. Voy a pasar rápido, ¿eh? En la Copa Alemana ya caíste. Caímos en primera ronda contra un equipo de tercera división. Factor casa. Hatrick de Navri, ¿eh? Ojo a Navri. Ojo a Navri que puede ser uno de los líderes en la selección y la Eurocopa. Tenemos a Eurocopa, ¿eh? Esta temporada. Andreas Engels quiere cancelar su contrato. ¿Quién es este tío? Ya empezamos con los jugadores del filial que se quieren ir. Yago Bello. Yo creo que hemos tenido algún jugador con este nombre. Alguna vez. Vale, Andreas Engels tiene ya 18 años. Venga, te vamos a subir. Y tú también tienes 18 años, pero tú eres bastante malo. Tú que eres bastante malo, vamos a esperar. Tú, bueno, bueno. Puedes llegar a ser bueno. Ahora mismo no lo eres, pero puedes llegar a serlo. Así que te voy a subir. Frank Roth, si se quiere ir, que se vaya, la verdad. No es un gran potencial. Vale, pues George Cook y Andreas Engels que los vamos a meter por ahí. Vale. Y ahora, partido contra la Nueva. Vamos a poner a nuestro once titular. Y vamos a ver si ganamos. Sí, yo creo que sí, ¿no? Bello, un canterero que tuviste en Madrid, al igual que Cox. Sí, Yago Bello. Yago Bello lo tuvimos el año pasado, puede ser. Creo que sí, que lo tuvimos el año pasado a Yago Bello. Bueno, Royce se la saca con el Dortmund y con la selección, tío. Royce está... Madre mía, yo creo que no ha jugado así en su vida. Pero, tío, ¿qué le pasa a Royce, tío? ¿Quién es este Royce, tío? 16 goles, pichiche de la Bundesliga. Claro, y la cosa es que todo esto ha sido sin jugar partidos, ¿vale? Porque, claro, si yo juego partidos y meto 3 goles por partido con Royce, pues, evidentemente, va a estar inflado eso. Pero no hemos jugado partidos. Bello tuvo un gran potencial y Cox era un pesado que no se quería ir. Hay muchos míticos de esos que no se quieren ir. Florian Bauer parece tener buen potencial. Uh, Thorsten Graf, cuidado, eh. Pero es portero, tío. ¿Por qué solo salen porteros, tío? Solo salen porteros, tío, de calidad. Tenemos el filial lleno, no es un problema. Hay jugadores malos. Hay jugadores malos en el filial. Vale, Augsburg es el siguiente rival. Vamos a ver qué se cuenta esta Bundesliga. Pueden jugar titulares contra el Augsburgo y contra la Roma, ¿eh? Perfectamente. De qué lado no me interesa. Pues vamos. Manchester City ha ganado, se ha quedado 12. Si ganamos, vuelve a estar a 15. Si ganamos, vuelve a estar a 15. Con 18 puntos en juego. Cosa que nos deja muy, muy cerca. Dembélé es el que menos me ha convencido, eh. Llegaba como fichaje estrella, pero no ha aparecido tanto, eh. Ha aparecido Royce, evidentemente. Y ha aparecido Jovic. No, ahora justo marca Dembélé, ¿no? Igual ahora contra la Roma hace un hat-trick Dembélé. Pero eso no quita que no haya aparecido tanto en el resto de partidos. ¿Quién eres tú? No eres el Roy que estamos acostumbrados a ver. Lesionado más tiempo que jugando. Pues sí. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Hasta qué hora estás? Estaremos hasta las 7. Estaremos hasta las 7. Meijer es 67 de media. Bueno. Pues se van subiendo. Vende a Dembélé y ficha en Mappé. Joder, tío. Que vamos a fichar a Dembélé y ya lo vamos a vender. También te digo. Yo creo que Beneficio se lo puede sacar, eh. Porque... ¿Cuánto nos costó? Nos costó 82.800. ¿A poco que suba un punto de media aquí al final de temporada? Yo creo que lo podemos vender la siguiente más caro. Pero no sé si lo venderíamos, la verdad. ¿Se podría vender? Sí, claro. Se podría vender, pero... No sé. Habría que verlo. Habría que verlo, eso. Tres mensajes. Raylong está a un gran nivel. Por mí, perfecto. Vaya. A ver. Tenemos el filial lleno. Y tenemos un par de informes. Pero claro, si me traes todo con potenciales de mierda, pues... Joder. No me he traído ni uno bueno en este mes, tío. Increíble. Todo un mes ojeando para traerme mierda. Mira. Este por lo menos me ha traído algo. Aquí tenemos jugadores para echar, seguro, ¿verdad? Mira, este no me interesa. Mira, Roth. El de 18 años, fuera también. Potencial 80 máximo. Potencial 80 máximo. Fuera. Algo más. 82. Mira, 82 te vas a salvar de momento. Y Torben... Torben... 94 de potencial. Vamos a ficharlo. Igual ahora sale con un potencial de mierda, pero tiene 18 años, así que vamos a subirlo ya. A ti te ficho. A ti no. Y a ti sí. Pues ya está. Terminamos con esto. Y nos vamos a ir... No, de hecho me voy a ir al menú de plantilla y voy a poner cedibles a estos jugadores, ¿vale? El Mitchell malo te trajo, sí. El Mitchell malo, tío. El Mitchell bueno, tío. Joder, esa es la hostia. Esa es la hostia. No están cedibles a estos jugadores. ¿Por qué no están cedibles? No lo sé. No sé por qué no están cedibles, la verdad. Angel demuestra tener un gran potencial. Bueno, no es gran cosa, pero... Se salva, digamos. Y estos de aquí, hasta que no tengan 60 de media, no podemos saber su potencial real. Pero los voy a poner cedibles. Tengo esperanzas en ellos. Los vamos a ir poniendo cedibles a todos esos jugadores. Llega la Roma, llega la Roma. Se pierde Kimmich el partido por sanción. No me gusta eso, pero eso es lo que hay. La lleva en casa, la vuelta afuera. Es la primera eliminatoria que tenemos así. Y es lo que hay, tampoco podemos hacer más. El Valencia empieza ganando. Nosotros de momento estamos con empate. Sería clave no encajar, ¿eh? Sería clave no encajar. Está jugando Aspas en la Roma. Uf, no llegan los goles, tío. La aparición de Royce. ¿Dónde está Royce? ¿Dónde está Royce, tío? Puf, Royce no está. No la jugamos en la vuelta. Ojo. Ojo. Que nos la jugamos, ¿eh? 0-0. Con un gol en la vuelta lo tenemos casi hecho. Pero hay que marcar ese gol. Buf, cómo se ha complicado esto, ¿eh? Esto se acaba de complicar mucho. ¿Tanel Valencia? Sí, sí, Tanel Valencia. Vamos, ahí se ha visto gol de tal. Marca más feo. A ver, este partido con los suplentes. La Liga la tenemos ganada. Me gustaría ganar, evidentemente. Pero lo importante viene con la Roma, ¿eh? Buf, lo importante y lo difícil viene con la Roma. Empata Braimi de penalti. Marca a Colo. Pues muy bien, pues hemos perdido con gol de a Colo. No sé quién es a Colo. Tampoco sé cuántos partidos habíamos perdido en Liga, ¿eh? ¿Cuántos partidos hemos perdido en Liga? Me gustaría verlo, ¿no? Ya que acabamos de perder con el Stuttgart. Hasta este día habíamos perdido solo dos. Y acabamos de perder con el Stuttgart. Quedamos a 12 del Mönchengladbach a falta de cinco partidos. Es decir, que ganando uno prácticamente se podría decir que somos campeones. El Bayern al final ha remontado un poco la temporada. No va a ganar la Liga, evidentemente. Pero sí es posible que acaben puestos de Champions. De hecho, está a siete del Leverkusen, así que sí. Es bastante probable que el Bayern, aunque haya hecho una temporada de mierda, jugara la próxima Champions. Y el Champions no sé cómo estará el Bayern, la verdad. Pero nosotros estamos en la Europa League. Bueno, pues... Pues tenemos un mensaje, a ver. Rueda de prensa, no me interesa. No me interesa, me interesa esto. Me interesa este partido. Me interesa la Roma, me interesa que... Que a ver qué hacemos. No la jugamos, ¿eh? Vamos a mirar resultados de la ida, del resto de eliminatorias. Valencia ha ganado 2-3. Sí, claro. Valencia ha ganado 2-3. La Lazio... No, la Fiorentina, mejor dicho, ha ganado 0-1. El Sal que ha ganado 1-0. Y nosotros hemos empatado a 0 con la Roma. No la jugamos en este partido de vuelta. Nos vale un empate con goles. Y evidentemente nos vale ganar el partido. Lo único que no nos vale es perder. Si perdemos, estamos fuera. Si ganamos o empatamos, estaremos entre los 4 mejores de la Europa League. Vamos allá. Roma, Borussia Dortmund. Partido muy clave. Partido muy clave. Necesitamos un gol, ¿eh? Necesitamos un gol, es evidente. Si no marcamos, iríamos a penaltis. Pero no va a ser así porque Kimmich marca. Empata verde. Empata verde. Ahora mismo la Roma a un gol de eliminarnos. Y nosotros a un gol de eliminar a Roma. Y sin ese gol también, ¿eh? Y sin ese gol también. Pues sin ese gol también. La eliminatoria más difícil hasta el momento acaba. Con nosotros en semifinales. Bien, joder. Hemos pasado la eliminatoria. ¡Buf! Era la eliminatoria más difícil, ¿eh? Y seguramente la Roma era el equipo más difícil que quedaba. Pero hemos conseguido ganar. Bueno, hemos conseguido empatar, mejor dicho. Y pasar la eliminatoria. Bien. Bien. Y estamos en semis, ¿eh? Estamos en semis. Estamos a 3 partidos. De hecho, estamos a 4 partidos a hacer el doblete. Estamos a 4 partidos del doblete. Semis finales y finales de Europa League. Y un partido de Liga. Me gusta, me encanta. Oferta de cesión por Angel. Me encanta. Venga, llévatelo. Llévate a Angel. Llévatelo, tío. Llévatelo. Cambio, cambio. Premio del torneo. Pues por aquí lo vamos a dejar. Sí. Por aquí lo vamos a dejar. ¿Esto es el Borussia Dortmund o tu modo tratamundo con el Bayern? Esto es el Borussia Dortmund. El Borussia Dortmund, tío. Bueno, joder. Se ve claro, ¿no? Lo ponen en título. Richter. Richter. Sí, llévatelo también. Llévatelo. Llévatelo a los Angel y Gales. Así donde sea, tío. Llévatelo. Adiós. Pues con eso lo vamos a dejar, ¿vale? Con esto vamos a dejar este directo. Y en el siguiente, pues... Mira, tenemos a rival. Semifinal alemana. Semifinal alemana. En la Europa League. Es decir, el Borussia Dortmund, que ha quedado fuera por goles fuera de casa. Casi se mete el Borussia Dortmund en semifinales. Eliminando a Valencia. No lo ha conseguido. La Fiorentina, que se ha cargado a la Lacho. 4-0 en el global. Y el Salke, que se ha cargado a San Etienne. 0-13 en el global. Pues, eh... Tenemos un Valencia-Fiorentina. Y un Salke-Borussia Dortmund. De hecho, son Fiorentina-Valencia. Valencia juega la vuelta en casa. Pues veremos quién nos espera en la final. Bueno, primero hay que llegar a ella. Primero hay que llegar a la final. Y después, cuando lleguemos a esa final, pues veremos si nos toca el Valencia o nos toca la Fiorentina. Y en Liga, prácticamente estamos a una victoria que se está contra el Maiz de ser campeones. Así que nada. Parece que vamos a acabar otra temporada bien. Vale, porque al final ganar la Liga con el Borussia Dortmund no es fácil. No es fácil porque el Bayern es mejor. Pero ganamos la temporada pasada la Liga. Parece que esta temporada también vamos a ganarla. Ganamos la pasada temporada la Europa League junto con la Liga. Hicimos el doblete. Y puede que esta temporada también llegue ese doblete. Así que nada. Espero que os haya gustado este directo. Nos vemos mañana con el SDSPEC 3, el domingo. Seguramente volvamos con esta serie en directo. Y acabemos esta segunda temporada. Y nada más. Espero que os guste. Si estáis en YouTube podéis dejar un like. Pues gracias. Y nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós. ¡SUScríbete! ¡SUScríbete!